Buenos días, llegamos. Buen día, acá está el voluntario Jorge Pereira, gomero de la ciudad de Mercedes. Estamos peladitos igual, los dos. Contame, Jorge, ¿por qué te sumaste a esta lucha? ¿Por qué además con esa fuerza empezaste a recorrer Mercedes con tu moto a difundir el mensaje? ¿Por qué? Contala a la gente. Porque estoy cansado, estoy indignado de esto que quiere hacer el gobierno. Yo a esto lo viví ya, en el Mercedes ya lo viví. Entonces, me indigna, me toca el amor propio. ¿Pero dónde lo viviste exactamente? En Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Lanús. En toda la provincia de Buenos Aires, de Lanús para afuera, vos ibas a la capital. Contá, ¿qué fue lo que viviste? En Buenos Aires, bueno, yo trabajaba, yo trabajé de gomero toda la vida, mi oficio fue gomero. Bueno, después de la gomería me empecé a hacer parque y jardines allá. Trabajé ocho años en parque y jardines porque toda la vida es negro también allá. Mirá que allá me casé, ahora soy viudo. ¿Hacías changas para sobrevivir? Sí, 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 hacía changas para sobrevivir. Pero vivía, se vivía, se podía comer un asadito y todo eso, todo allá. Contá exactamente qué fue lo que viviste con los bancos. Allá, allá, allá con los bancos, nos agarró el corralito bancario, ¿me entendés? Y a muchos, muchos italianos, mucha gente perdió, perdió dinero en los bancos, lo apretó todos los bancos, se quedaron en la lona, en la lona, ¿sabes lo que está en la lona? En la lona, y bueno, y yo llegué a trabajar, a cobrar en dólares, cuando tuvo el peso a peso. Llegué a cobrar en dólares. Después que el dólar empezó a subir, ya no me querían pagar en dólares, ¿viste? Y tuve, y bueno, y allá en provincia, esto de los bancos, cobrábamos con LECOP, con patacones, cobrábamos, y era suelo para provincia. A muchos camioneros, muchos empresarios que se iban, iban a Córdoba y no les aceptaban ni el patacón ni el LECOP. Pero eso no es nada lo que puede pasar acá. Acá recién, acá no hay baños tampoco. Yo reclamaba por un baño en Mercedes y no hay. No hay baños. ¿En Montevideo? En Montevideo tampoco, hay baños. Recién que pedí agua caliente en estación de servicio, no había. Me bajé, me vine caminando. No había, no había. Y voy a la estación de servicio, le digo, señor, le digo, ¿puedo conseguir agua caliente? Una estación de servicio por acá cerca. Dice, no, no tenemos agua caliente. Digo, ¿me deja pasar al baño? No, el baño es privado, me dice. No se puede pasar al baño. Ah, macanudo. Y bueno, y aquí estoy. Y me unió porque la bancarización obligatoria no debe existir porque a mí, yo tengo nietos. Y esos nietos van a tener mis nietos. Y o sea que este gobierno no está dejando, en la lona, en la lona no está dejando este gobierno. Por favor. Hay muchos conocidos míos que son de, ya les voy a decir, son de, se puede hablar de qué partido. Pero sea concreto, sea concreto contra este tema, con este tema. Sí, sí. El tema de la bancarización obligatoria porque si no la gente después se aburre y si no hay lo corta. Ah, no, sí, sí, bueno. Entonces, sobre este tema, invitemos a la gente a firmar. Hay que firmar, hay que firmar contra la bancarización obligatoria. Mire, yo me costé 300 kilómetros para, hice una buena campaña en mi moto, en mi moto salí a recorrer Mercedes, movilicé todos los medios de comunicaciones, movilicé todo, 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 todo. Y vino hasta acá a traerme las papeletas. Vine hasta acá a traerme las papeletas. ¿En la mano? Anoche, el pueblo mercedario, el pueblo mercedario, hasta las 10 de la noche firmó. Fabuloso. 10 y 20 corté. Gracias, Jorge. 140 firmas levanté ayer en la esquina de mi casa porque tenía baño, certita. Entonces no me quería mover. Jorge, gracias por todo. Aquí estamos con, lo quería conocer, aquí está mi aparatito de música, que te lo voy a dejar. Porque recorriste. Si te gusta, te lo voy a dejar. Con el que recorriste Mercedes. ¿Lo querés firmar ahora, el aparatito de música? Dale, traelo con el que recorriste Mercedes. Él puso los videos que yo hago comunicando el mensaje, los puso en su celular, y su celular lo conectó a un par de parlantecitos y los ató a su moto, y recorrí a Mercedes con ese mensaje. Ya le vamos a poner un audio. No, está claro, yo lo he pasado, he pasado algún video tuyo. Vamos a mandar un abrazo, vamos a cerrar acá, Jorge. Gracias por todo. Bueno, maestro, la verdad que levanta el espíritu de la gente. Levanta el espíritu de la gente. Y después que termine esta campaña, me dice para dónde nos vamos a apoyar. Nos vamos a apoyar. Y voy a hacer campaña para allá. Porque allá los partidos políticos no me dieron ninguna mano. Me dijeron que sí, pero no me dieron una mano. Espero que ahora me giren dinerilio para yo poder viajar para allá. Que me envíen lo justo con mi número de cédula. Jorge, gracias. Bueno, un abrazo. Un gran oriental. Gran oriental. Gran persona, levantadora de espíritu, levantadora de cualquier país puede levantar esta persona. Mueve, mueve los corazones. A mí me movió el corazón. Por eso salí a luchar contra la bancarización obligatoria, que no debe existir.